País Mundo Quien abandona la casa más famosa Es Se va De gran hermano Abandona la casa Y no vamos a ir Maluncot Maluncot Malibu Hola ¿Cómo está acá? Bueno, me hice de vuelta el pelo Porque tenía el otro tinte Y nada, ya no me gustaba como estaba Como pudieron ver La introducción del video Es eso, finalmente No sé si desafortunadamente O afortunadamente Ya me echaron Me estoy yendo acá del hotel Ya tengo mis cositas acá Casi listas Y la verdad que sí estoy muy triste Pero por mis amigas Cibuanas Que, o sea, ya pudieron ver otros videos Los reels que publiqué de TikTok Y las voy a extrañar un montón Y las voy a extrañar un montón Y... Pero creo que las cosas suceden por algo Tenemos una jornada en la vida Que tiene comienzo Medio y final Y por ahora se terminó en Cebu Volveré pronto De visita Ojalá Y nada Me estoy yendo a un lugar Ahora Que me quedaré unos días Hasta que me vaya a Manila Solicité Un par de días más Pero me voy un día antes Por cuestiones de seguridad Porque no me estoy sintiendo seguro acá Capaz después hable de eso Pero nada Y mis colegas de Brasil Que también pudieron ver Algunos no más Puedo extrañar mucho Agradezco mucho por Por el tiempo Por todo Pero Se termina mi jornada Pude dormir Pero no mucho Me siento un poco mal Estoy un poco enfermo Pero nada No hay que Dejar caer Hay que seguir adelante Y muchas cosas nuevas Están por venir Y Nada Desafortunadamente Ya tengo que irme Me compré una bandera De Filipinas Y Eso Voy a extrañar Esa habitación Voy a extrañar Esa vista Pero bueno Las cosas pasan por algo Y tenía que pasar Y estoy feliz Porque siento Un peso Arriba mío Que se está yendo También Entonces Eso es muy bueno Ya voy a poder Hablar un poquito más Déjame que me vaya De acá Pero nada Pero nada Si pude estar Para siempre En mi corazón Agradezco Por los cuatro meses Que estuve acá Y A la gente Que conocí Y Nada A seguir adelante Mucha cosa se viene Se salió la canción Pretendo Sacar más En Tagalo También Así que Con Filipinas No se termina Acá Es para siempre Y espero volver Pronto Quién sabe Y Hacer más cositas Por acá Por ahora Debo irme De Cebu Y Más Comenta Eso Bye bye Guilfín Hotel Ok Bueno Ya ando por Lapu-Lapu Ya estoy en el lugar Que me alquilé Por booking De esa vez Son tres noches Voy a mostrarles Acá La entrada Tiene la entrada La entrada No tiene el baño Igual que la otra vez El curioso es que Para prender la luz Es afuera Bueno Acá entrando Es igual Que el otro Que ya vieron Del otra vez Tampoco hay El coso ese Está bien Entrando Tiene este cosito Acá Para lavar Para cocinar En el otro Había más cosas Bueno Esa La heladera Está vacía Hay que prenderla Encima Una mesita Televisión Sofá Y La cama Está bueno Ahí está Para secar el pelo Está bien Muy buenas Las chicas Que me atendieron Acá Sería para Guardar las cosas Y También Como el otro Tiene balcón Pero ese Da para el otro Lado Da exactamente Para el mar Que no se puede ir Pero nada Para estar Sentado acá afuera Un ratito Está bien Allá es la entrada Del edificio Y ¿Cómo voy a estar Tres noches? De esa vez Sí o sí Me voy a la pileta La verdad Que no me siento Muy bien Me siento un poco Un poco Me siento un poco Enfermo Pero Nada Voy a la pileta Igual Porque de la otra vez No pude ir No aproveché Y Nada Creo que ahora La verdad Voy a descansar Un rato Porque necesito Lloré un poco En el auto Mientras venía Para acá La verdad Que es muy triste La situación Más que nada Porque voy a extrañar Mucho A las chicas Ya no voy a Volver a verlas Cosas que pasan Pero no pasa nada Está todo bien Y Nuevas cosas se vienen Nuevos momentos Así que Enfocar en lo mío Y muy pronto Irme a Manila De vuelta Encima Voy en En navío En barco La primera vez Que ando en un barco Espero no sentirme mal Porque viste que Es una nueva Experiencia Y va a haber Blog Como siempre Hay Y Nada Como dije Me quedo tres días Acá Lo alquilé De esa vez Por booking Voy a dejar acá Cuanto pagué Por booking Y la verdad Que está bueno Está bueno Voy a descansar Un rato Y Más tarde Voy a la pileta Y ahí Grabo en la pileta También Porque Si Voy a aprovechar Cinco hojas después Esa es la vista De acá Cerca del Del ascensor Mira Esa es la Pileta No hay nadie Se puede ir ahora ¿Será? Voy a fijarme Voy a bajar Me bañé Y voy a bajar A comprar algo En el 7-Eleven Porque tengo que comer algo Y nada O sea Tengo Muchas Muchos pensamientos Pero no quiero pensar en nada Quiero estar solamente Tranqui Y pensar que Justo entro Gente Decía que O sea Tengo la sensación Tengo la sensación Y es la realidad O sea Estoy sola En Filipinas Ahora Más que nada Estoy solo Y O sea No me da miedo Porque ya conozco Muy bien el país Pero No sé Me da una sensación Que falta algo Que voy a Extrañar Mucho Pero No sé No sé Solamente Vivir Cada día De a poquito Y Todo que Tenga que suceder Sucedera Y ese es el 7-Eleven Que está acá Abajo Del Del edificio Vi Esa Esa pastas De fideos Y ese onigiri Me parece que es nuevo Creo que no lo había visto Todavía Y voy a comprar Algo de tomar Que no sé Qué será Creo que Una coquita Y está Lindo Acá adentro O sea Vende Realmente De todo Vende Realmente De todo La bebida Quién sabe Más tarde Vamos a ver Qué onda Y la verdad O sea Está muy fuerte A veces Pienso que Los filipinos Son medio sordos Porque O sea No se ubican Y ponen Muy Muy fuerte Y parece que O sea No tiene sentido No tiene sentido De tan fuerte Eso Voy a darle una coquita Una coquita Y Iba a sentar Para comer Para comer Para comer Pero con esa Con esa música fuerte No creo Voy a pagar Para En un momento Pensé No venir Comer acá Pero voy a comer acá Ahora tengo Pagué Por el tema Por el tema De la De la pileta No hay nadie En la pileta Así que no sé Qué onda No sé Si tengo que pagar Aparte Voy a descubrir Y vamos a ver Y vamos a la pileta La nenita Ya comí No sé si quedó claro Lo que dije De la música fuerte Que ellos ponen La música fuerte O sea Como si no hubiera Mañana Y nada A veces Es muy aburrido Estoy viendo Creo que voy a ir Shopping Pero me parece Que va a llover también Así que no sé Qué onda Pero Quería ir a Ir a la pileta Pero si llueve Me di imposible Cinco horas después Me redormí Después de comer Estoy yendo Al shopping Laizano Gran mall Mactan De De Cebu Y El cuya De Ancas Ya está Ah Hay un montón de gente Ahora En la pileta Está lleno de gente Pues Cuando vuelva Cuando vuelva después Cuando vuelva Voy a intentar Ir allá Pero no sé O mañana Igual mañana voy Pero ahora voy a Pasear un poquito Y Comer Porque tengo que comer ¿No? Valle ¿can lleno? No sé Can No sé entreprises ¿Qué hay Por Lo No necessary Lo 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 , Lo 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 ¡Suscríbete! 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 M-Nipo Signamos un paisano para tremolo Bueno, llegamos acá en el shopping y hay mucha gente, vamos, voy a comer algo, voy a comer algo y conocer un poquito porque es la primera vez que vengo. Entrando ya hay un Jollibee como siempre, las chicas de Bini, pero hoy no voy a comer Jollibee. Un Shao King, la bandera enorme de Filipinas. Y hay muchos electrónicos. O lo que vi, ese es el mayor que tiene, pero hay otros. Inclusive pasamos adelante de otro cuando estábamos viniendo. Yo vine en el Anca, que es la moto que tomo siempre. Fue 73 pesos hasta acá. Ahí vejo cuánto es. Y no sé, voy a caminar un rato y ver qué hay para comprar, para comer. Me quedo acá un ratito. Después, no sé, creo que me vuelvo a casa. Pero, nada, capaz me compré algo. Mira, acá ropa barata, se puede comprar. No sé si habrá ropa para mí. Justo tenía un chico que tenía una remera de Brasil. Está ahí atrás, pueden ver, con la camisa amarilla. Y ahí le pregunté, ¿te gusta Brasil? Y me dijo, ah, fútbol. Le dije, sí. Yo soy brasilero. Y me dijo, ah, mira qué bien. La verdad, yo pensé que había más cosas acá, pero no. Es cosas normales de que se vende en cualquier... Shopping de Filipinas. Es tipo galerías. Que venden cosas baratas, cosas para el celular. La mayoría de las veces ropa. Yo pensé que era un shopping, shopping. Tipo Ayala. Pero ese está en Cebu. Que es basa en el puente para allá. Que es a donde yo estaba. Mañana voy a ir allá. No sé si en Ayala o en Cebu. Seaside. Van encontrar a los chicos. Mis únicos amigos de la empresa. Que trabajaba. Y vamos a almorzar y despedir. Porque incluso está pasando el chico acá con la remera de Brasil. Despedirnos. Porque no sé más cuando los veré. Ellos se quedan en la empresa por ahora. Así que, nada. A pasear la última vez que los vea. Solamente habla por internet. Porque estoy siguiendo mi rumbo. Mi camino. Ahora solo en Asia. Eso me da un poquito de cosa. Pero me genera mucha ansiedad. Y mucha alegría. Porque capaz puede ir a conocer lugares que siempre quise. Y nada. Estoy solo. Yo en el mundo. Siempre estuve solo. Siguiendo mi camino. Siguiendo mis sueños. Y de esa vez no será distinto. Y nada. Voy a subir un poquito más. No. La verdad. Es que no hay. Otra. O sea. Hay más locales. Para arriba. Pero no tiene mucho trabajo para hacer. Así que voy a ver qué onda. No. Aproveché. Entré. Me compré. Calzoncillos. Arre. Pero sí real. Porque estaba necesitando. Así que. Voy a encontrar un lugar para ir a comer. Y luego me vuelvo a casa. Porque hace mucho calor. La verdad. Acá hay. Ay. Es el supermercado. Vamos a ver qué onda. Eh. O sea. Cuando hablo Tagalo. La gente me mira con la cara. Ah. Sabe hablar. Y sí. Mi amor. Yo soy muy inteligente. Y quiero aprender mucho más. Inclusive. De primicia. Les dejo. Que estoy preparando una nueva canción en Tagalo. En agradecimiento. A mis amigos. Acá vi. En el próximo día van a tener más informaciones acerca de eso. Bueno. Decidí. Comer en ese lugar. Que se llama. Orange. Orange. Está lindo. Eh. Está barato. Yo pedí ese. M13. Que es espagueti. Con una hamburguesa. Y bebida. Y. Sale solamente. 120 pesos. Así que está barato. Vamos a ver qué onda. Es la primera vez que voy a comer acá. Bueno. Ahí llegó. Vamos a comer. Espero que esté rico. Y nada. Creo que voy a finalizar acá. Y me voy a la casa. Eh. Ya son. Exactamente. Las 7 y 26 de la noche. No hay mucho que hacer por acá cerca. O sea. Podía salir a caminar. Eh. No sé si es peligroso. Pero. Nada. Mañana hay más. Mañana me voy a encontrar los chicos. Y. Espero que. Me sigan siguiendo. Acá. En lo que se viene ahora. De la vida de Lucas King. Sola. En Asia. Y. Mucha cosa se viene. Así que. Muchas gracias para ustedes que viene el video hasta acá. Hasta la MacPo. Espero que les haya gustado. Si les haya gustado. Si les haya gustado. Si les haya gustado. Like. Comenta. Compartan. No se olviden. Suscribirse al canal. Para no perder nada. Vayan a escuchar Malukot. Atmaribok. Mi primer. Single. Inagado. Y. Nos vemos. Muy prontito. Ok. Bye bye.